El hombre acusado de este hecho aseguró que actuó solo. Durante la reconstrucción de los hechos señaló que golpeó a la víctima cuando ésta lo atacó para impedir el robo. Luego de que el Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia, dependiente de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, lo hubiera aprendido, Antonio Moigue Egues, autor confeso del crimen, mostró el lugar por donde ingresó a los predios de la víctima para cometer el delito. Dino, ¿cómo es que tú has ingresado? ¿Por abajo? ¿Te has arrastrado? Sí, me he arrastrado. ¿A qué hora más o menos ha sido eso? Una de la mañana. ¿Hay alguna persona que te hubiera ayudado? El principal responsable de la muerte, el empresario y pastor evangélico, camina por unos matorrales dentro del domicilio de la víctima, acompañado por los investigadores, a quienes con voz pausada le cuenta por dónde ingresó a las habitaciones. ¿Por dónde ingresó? Ahí por arriba. ¿Esto estaba con luz o estaba haciendo luz? Ah, con luz. Con luz. Ya. En el interior de la casa, el hombre con fexo de ocupación albañil, enmanillado, responde a las preguntas de los policías, entre ellas, el momento en que es sorprendido por el propietario del inmueble. El hombre ahí adentro me sorprende, así de frente, y me tira para mi cachazo y yo la agarre. ¿Dónde, dónde? Espera, a ver, vamos, ¿dónde? Este pilla para tu cachazo. Aquí, bueno, ahí me estaba saliendo. ¿De acá? Sí. Ya. ¿Hasta dónde él sale? Hasta acá, ¿sabes? ¿Qué diciendo? Ay, maldante, parate, dime yo. En las celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Santa Cruz, se encuentra Antonio Moigue Egues a la espera de brindar su declaración informativa ante la policía y el Ministerio Público, en tanto los uniformados preparan la presentación para el transcurso de la tarde del hombre que le quitó la vida a un empresario y pastor evangélico.